Y yo, pero, hablando de bolas Se va a tener que hacer privada Ya Si, en un principio era Iba a ser privada, si En plan Con motivos mucho más claros Ya, no, ahora si, claro Aunque En lo personal En cuanto he visto a Aurora Me ha dejado de preocupar bastante A mi me dio motivos de seguir adelante Y cazaros hasta la muerte Me lo vas a decir a mi Me refiero más bien a lo que pienso Es que estoy gritando Ah Bueno Ahora ya nos habrá despertado Perdón No pasa nada y que aproveche Gracias ¿Quieres? No, 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 ahora que no tengo hambre Bueno, buen punto Tengo como un asazo Perdón ¿Qué tal estás fin? Ah, bien aquí Si quieres sentarte, puedes sentarte No, no te preocupes Me duele un montón todavía A ver, eso es normal No estoy tan cansado Más alegre Más alegre ¿Y vosotros qué tal? Pues este comiendo como un campeón Mucho bello Es que Ay, peón Yo todo el día Prácticamente estoy sin comer Dentro del agobio Y que está montaña para arriba Montaña para abajo Montaña para arriba Montaña para abajo Tampoco es que pudieras hacer mucho La verdad Hola Pero Pero Perdón, perdón Me voy a dormir Ay, no, no, échame hueco Pero Ah, pero si está despierta Pero qué mierda Hola Hola ¿Qué, qué miras en el techo? ¿Puedo irse a dormir? Sí Anda, ven Ah, los planes que tenía hoy pensado Los tenía que posponer para mañana ¿Y ojo? Nada, de contratiempos Vale Dos estaban indispuestos y estaban ocupados hoy Beren se despertando Bueno, Bia Ahora tienes mi sangre fluyendo en tu cuerpo Bienvenida a la familia de los lobos blancos En vez de ser un puma, ahora soy loco blanco No, es las dos cosas a la vez Bueno, al menos te salve la vida Puma blanco Y de verdad te la agradezco Tienes suerte De hecho sería un puma blanco Tienes suerte Porque Bia es acejo negativo Joder Y yo es el único que Que también lo sé Sí Porque yo soy A positivo Y yo negativo Algo había oído positivo Ahora No, no, no No, no, coño Yo soy A negativo Ah Uy Amor quiere integrarse a tu misma conversación A ver Opina Opina exactamente lo mismo Aurora Tienes toda la razón del mundo Sí Da Es que no puedo debatir tales argumentos Las cosas como son Verdad ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Si cuando tienes razón tienes razón Es que no puedo luchar contra esa argumentación Lo veo Aurora La futura La futura Presidenta Pero 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 Me está debatiendo Porque me ha levantado Yo No 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 sé Con quién Matar Para quien Gane la En la Dicursión La verdad Exacto Si yo votaría Ahora Un caballo O es tu Colar En fin ¿Qué? Que me parece O es un caballo Pero no sé Si es la La Ah Ah vale La botella Joder Joder Vámonos Vamos a hablar de la Bota de caballeros Vamos a hablar de damitas Vámonos a ver La boca abierta Creo que sí Si no te la abro No te preocupes Nos vamos a hablar de damas Nos vamos la damita y yo A ver a su caballo Mientras vosotros habéis cosas de hombres Ten cuidado Aquí tienes Te abro la puerta Gracias Te amo Vamos que están hablando cosas raras Yo también Te dejo la puerta abierta Para cuando eso Vale Venga Que mala elección de palabras Pues 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 sí No te va a dar Es que Eso genera un silencio Y de repente Eso que suena es tu cola Vale Que vaya todo bien Escuchame Creo Creo que en mi puta vida Pensaba que iba a rehacer mi vida Y menos así Si no fuera por todos Los hermanos De la hora en que nos ayudase No está ahí Así No está ahí Ajá Pero lo está Así que Ay que alegre Y además ahora es padre No ya Como se entera Pablo En México Madre mía Demás emociona el hombre Va a disparar a la hija Como un loco A ver si un día viene A hacernos una visita Espero que así sea La verdad Porque hay un montón Mira ya ha despertado Hay un montón de gente Que he hecho bastante menos Que como han insultado Que tuvimos Que acabo de entererme Que se ha metido La política ¿La política? Ajá ¿Dónde? Está en un A dos condados de aquí Iba a decir Que Que tuviese cuidado Que viendo como funciona Muchas veces Este sitio Pero En lo personal Yo creo que Es más probable Que Él le pegue un tiro A alguien Antes que se lo pegan a él No lo niego Creo que nunca he visto A un hijo de puta Más rápido en mi vida Bueno, sí Pero está muerto No, ya Así que supongo Que siga ganando Él Está inaugurando Una ciudad Mineja Es muy prometedora De hecho Tiene tanto Tanto hierro Como ojo Para No sé Si fue exacto Lo que pude leer La carta Pero podría ser 70 años Más o menos Sí Eso es mucho tiempo Buenas Hola 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 Ay En fin Ahora sí ¿Qué estabais hablando? En verdad Estamos En rollo Con batallitas Antiguas Y Y diciendo Ay, espera Perdón Que Que Lo de Blackwater Pero Ahí Creo que Sí Creo que ¿No? ¿Cómo que Se ha liado? A ver Obviamente No hemos ido Pero Pero Que había pasado Algo ¿Y qué os ha comentado El jinete? ¿Alguna De vosotros Dos Ha enterado Bien De lo que Ha dicho El jinete? Es que Yo estaba Muy ocupado Comiendo Finn Jack Uno anda Muy concentrado Y el otro No sé Pues no Mucho No No mucho Ah bueno Alguna Trefolka O algo A lo mejor ¿De verdad? Pues Puede ser hasta que Un caballo Le ha dado una cosa A alguien Y lo haya dejado Ahí Tirado en el suelo Si Fue Delante Del salón No No vi Muy No No vi Muy Asustado Al jinete Lo decía Más bien Como Entre risas ¿Sabes? Así que Si ha pasado Algo grave Pues que Hijo de puta Al jinete La verdad Porque Te lo juro La dicha Eh ¿Qué pasa ¿Alguien me explica? Finn Finn Sigue tocando O sea Yo estoy Tranquilamente Leyendo Y de repente No sé En fin Chupar Me voy a cambiar Porque si no Eh Mejor ¿Por qué Acala Lío Vale Joder Que bueno estaba Eh Ay Dios Otra vez No No Y de repente Muy bien Voy a ver como babia Ahora vuelvo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Creo que es cosa mía. Vamos a ir entrando. ¡Suscríbete! 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 Solo vengo a decirte que voy a aprovechar este parón para lavarme los dientes. Vale. ¿Y si eras tú? Porque fin y los errores me pusieron. Es que se me habían desconectado los cascos. Y luego he caído de que el audio de la gente y del juego va por distintos canales. Es una mierda, pero bueno. Ya. Ahora voy. Vale. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.